Hola, mi nombre es Geraldine Jaramillo y soy Case Manager del condado de Ramsey. Se podría estar preguntando si es seguro vacunarse contra el COVID-19 si planea tener un bebé algún día. La buena noticia es que no hay pruebas de que la vacuna contra el COVID-19 cause algún problema en cuanto a quedar embarazada o a tener un embarazo saludable. De hecho, los problemas de fertilidad no son un efecto secundario de la vacuna. La función de la vacuna es enseñarle a su cuerpo cómo luchar contra el virus COVID-19. Una vez que su cuerpo aprende a protegerse de infecciones futuras, destruye la vacuna. Ninguna parte de la vacuna permanece en su cuerpo. Es entendible que tenga inquietudes sobre la vacuna y la fertilidad. La fertilidad es una parte importante de nuestra salud general. Para obtener más información sobre la vacuna contra el COVID-19 y el embarazo, hable con un proveedor de salud confiable que sepa escuchar y conozca sobre las vacunas. Muchas gracias. 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 Gracias.